Como cada padecer Ya a ti se deja ver Tejiendo con sueños la marea Sueña que vendrá del mar Un amor de carne y sal Con besos de héroe, de leyenda Y cantar, y cantar Y ella Le imagina cálido y radiante Como no, susurrando Ole al oído Ya a ti, ya a ti Ya a ti, ya a ti Se ve el tiempo sin sentir Y su alma de delfín Aún sigue soñando Contar, tierno amante Llena de alga su razón Le da envuelto el corazón Al ver un resplandor distante Y cantar, y cantar Y esa noche Se sumerge en busca de salud Que la llama dulcemente Shadi, shadi Shadi, shadi Shadi, shadi Nadie sabe Que el rey de las mareas La vistió de arrecife Mi madre perna Y ahora sueña Flotando sobre un lecho de coral Como sueñan Las sirenas Shadi, shadi Shadi, shadi Shadi, shadi 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 Gracias por ver el video.